Sí, pero a eso también van a sacar los huevos. Recológicos Unidos, estamos en la ruta de los artesanos, que están hasta el día viernes, hasta el día viernes, para que vean todas las artesanías que se hacen acá en Mendoza. Miren qué belleza, todo el trabajo. Acá vamos a ver mi local preferido, que son de piedras, como verán. ¿Me podría informar algo de lo que usted tiene para mostrarnos? ¿Hasta qué día están? Buen día. ¿Mi nombre? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith. Y vamos a estar hasta el viernes. Y mi trabajo consiste en metal-plata. Empezamos desde la fundición hasta el terminado de lo que usted está viendo cada una de las piezas. Y la otra área que nosotros tenemos como grupo de familia es la parte de lapidación, que son las piedras naturales, trabajadas, cortadas y se hacen los anillos. Una belleza, realmente. Ya saben, si quieren venir a la feria, está hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Bueno, gracias. Vamos a seguir. Aroma, espera, de la antigua ciencia. Buen día, chicas. Hola, ¿qué tal? Para que salga seguimos. A ver, vamos a ver todas las cosas naturales que hay acá. Tenemos el perfume, esencia, calaveras, emulsiones. Buen día. Buen día. Estamos filmando para promocionarle la feria. Es una página que se llama Ecológicos Unidos, en el Facebook. Ah, ajá. Ahí van a encontrar el material. Buen día. Hola, ¿qué tal? Vamos a mostrar lo que están haciendo. Qué belleza. Miren, la cantidad de puestos que hay. Tienen de todo. A ver, en el mejor vasito, que es el de River, por supuesto. Acá lo mostramos. Qué belleza es. Después te digo el mismo. Bien. ¿Cuánto es el de? Y estamos enfrente de la Casa de Gobierno, donde está el Memorial de la Bandera, en el Parque Cívico. Buen día. Aquí estamos. En una sección de estos zapatos, muy interesante para las mujeres. Pero igual. Buen día. Hola, Sergio, ¿con un amigo? No, si ya no tengo más. Ah, qué bien. Buen día. Buen día. Vamos a grabar la ruta de los artesanos. Todo he hecho a mano. Todo he trabajado. En la feria del juego. La tira de la casa. Y le tocamos. ¿Qué te la hace? La tirada. Ay, que me encanta. ¡Gracias!